Vamos a cantar un reggaeton, parece Pero vamos a ver aquí a Alejandro, que va a cantar Grave, don Ana No se acuerda de esta noche, de la borroca Dije que no me conoce, quiero volverla a ver Dije que lo traje, si le dejó la cosa en su cabeza Ella copa que era una cerveza Y no me hace de que te desa no hay un día que no pare de fechar de su belleza Y no me hace de que te desa no hay un día que no pare de fechar de su belleza Dije mami, nos maté un trago Y cuando te borrachas, para tu casa no vamos Tranquila más, no pasa nada Tranquila más, no pasa nada Y no me hace de que te desa no hay un día que no pare de fechar de su belleza Y no me hace de que te desa no hay un día que no pare de fechar de su belleza Porque ella va a roca ser Dije que no me conoce, quiero volverla a ver Y que nos lavo, si le dejó la cosa en su cabeza Ella copa que era una cerveza Que te desa no hay un día que no pare de fechar de su belleza Que te desa no hay un día que no pare de fechar de su belleza ¡Ai, Carlos Pietro! Te dije, mami, tómate un trago, miren. Y para tu casa nos vamos. Mami, no pasa nada. Aquí lo que hicimos, Panamá. Y para tu casa nos vamos. ¡Representando!